Me describo a mi como una persona poco sociable, con pocas amistades pero leal Prefiero que hablen de mi las bocas, sean muchas o sean pocas Las experiencias que he tenido las llevo conmigo cargando el peso de mis decisiones Voy feliz y muy contento, no me cuesta fingir la sonrisa Pero prefiero mostrar mi verdadera cara en vez de ser hipócrita Muchos estarán en desacuerdo con mis ideales No espero que concuerden conmigo, solo doy mi punto de vista Sé que todos somos distintos, por eso trato de respetar la opinión de cada uno Aunque a veces cuesta, tenemos que luchar, no creo en el destino Por eso sé que un día nuestras acciones sean buenas o sean malas, tendrán consecuencias Tengo muy poca paciencia, por eso no espero que alguien llegue a mi lado Y me ofrezca todo lo que he deseado No tengo millones y soy rico, a veces disfruto más de la soledad que de la compañía de la persona incorrecta Me he traicionado al confiar mi vida en aquella mujer Pero claro, ¿quién iba a saber de la traición que me esperaba? Con unos ojos que me encantaban, una sonrisa que me hechizaba Toda era perfecta la historia hasta que me di cuenta que para ella yo solo valía escoria Procuro caminar en lo oscuro para recordar que en algún momento hasta mi sombra me ha dado abandonar Me ha costado recuperar la movilidad para transitar de nuevo en las calles Estos son solo palabras salidas de mi boca, es el relato de mi vida que choca tus oídos Tal vez no sueno como tus ídolos, pero juro que le invierto tiempo pa' que mis sonidos suenen más o menos chido Me he topado con la muerte de frente, me he hecho derramar mi sangre y si no me ha vencido Es porque la muy cabrona se le ha olvidado que estoy protegido, me he enredado en tantas cosas negativas Y no estoy orgulloso al decir que por poco me vuelvo la persona que menos he deseado ser Quisiera que todo lo que he hecho, nada de la noche a la mañana se recordara conmigo Se aplica, crea fama y échate a la cama No soy la persona más malvada, solo soy la persona que ha aprendido del calvario Que no todos los días del calendario puedes estar bien Me siento afortunado con la familia que tengo, con ellos mis miedos desaparecen He tenido un camino de rosas, he sentido las espinas clavándose hasta lo más profundo de mi ser Cambiando desde mis emociones hasta mi cuerpo Ya no soy aquel niño de doce, he tenido en este tiempo tantos fallos He conocido a gente que me ha causado daños irreparables Tengo el corazón bajo cero, me he vuelto insensible en algunos asuntos En pocas palabras, ya no soy aquel niño que esperaba ese punto Ya no soy aquel niño que esperaba ese punto